¡Colgado! ¡Cacaraje! ¡Colgado! 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 Nos faltan firmas Vamos de candidato independiente a alcalde Nos faltan firmas Entra ya a patrocinante.cervel.cl Ahí encuentra mi nombre, ¿cierto? Alcalde Lalo Antonio Catalán Errada Y le da aceptar al cuadrito Y luego patrocinar Súper fácil para que lo haga desde su celular Seguimos disfrutando de las canciones a esta hora Estás en la compañía de Lalo Catalán ¡Colado! 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 ¡Colado!